No me lo he dado a ella. La en España y la en España. La en España y se ven que se me llueva, la en España y la gente, que es el presidente de Earlier Кuray. Y esto se ven que era la de Israel. Y esto se quedó. Estaba de la cabeza, y nos acabamos lo que nos acabó. No, no, no. No, 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 no. No, todo, no. Y eso se quedó. No. los títulos de la públicidad con la vida y su vida. No me hagan Leo el cuento. Se asustieron el cuento a comer, siempre cremos que no se conforman. Pero con Joel y el perceptions, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me han dado de una manera, es decir, de una manera que me famousa la agricultura, las personas, ustedes me han dado de una manera muy buena de estas cosas. Y me han dado cuenta la que me decía la primera manera que me houmte, pero no me han dado cuenta la que nos salió en la que muestnamo. Vezически que me hasta el parque alguien le daba a la gente del Sur y me viene un specifics como tiene bekommen. Y tienen cara que no pagan el cárcel, la cárcel es tuve y es tuve. Ya que están muriendo, 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 a la ciudad de la Corte, no me lo agradezco como te dieras. Y yo, podría ser un reto. Alcabarillada, te. Alcabarillada, te. Alcabarillada. 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 No, 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 no. No, 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 no. La leyenda se puede hacer un elegante. en último punto de batmos con un s teasing que la gente tiene algo que el mundo está Si nos estábamos eso, dos problemas tenemos que estar con la gente de esa gente y las cosas y las cosas son las cosas que nos dicen que hay realmente que hay muchísimo es de la manera que hay realmente que hay que ir para la gente. Entonces, en este caso no le dice más que suerte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 엉 researcher es un oprimiento político en el baño de la integración de la equidad. que puede llegar a un alma, que es el mundo. Ahora, estamos los útos sonidos. Los niños al desastre frío. El cultivo, no es un reto, no es un reto, no es un reto. Por eso, el cultivo es una de loclam. Y después de la planta del mundo, el tratamiento de la gente de los indígenas. que tampoco se puso a nadie. Y entonces, y de repente hay que levantar él, cuando se puede y no 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 se puede hacer algo así de que no se puede Saludemos tus clientes y tranquilos, ahora tú Como sí. En el barco. Llegó a la casa. No cabello continuó a ir a la casa, cuando estabas levantados, pensé que estaba, pero no se ha escuchado de la señora, pensé que estaba. Para! Ya me hemos estado, pues le tendría a encontrar. Ahí no, ya está venido. Ahí no esta bien, ya no. Nada de su cargo, le tiró a la santa. Y se me va a esparchar un par de salada. Esto es una vez que hay que no se le gusta. Al naive que no se le gusta. Nosotros estamos haciendo algo así. las pero si te digo eso desde estos años, que se digan que es ahora que está listo, el año 20, el año 1 es la Oudú que está listo. El año 1 es la Oudúd lambda del mundo, el el elPA en el mundo que está hablando, y en lo que se digan que llegan en la Oudúd o el dinero de la Oudúd, que es la Oudúd, El pueblo de los países de la iglesia fue llevada a la escuela de la iglesia, y se han ido a la iglesia de los pueblos, los pueblos de los pueblos. El pueblo de los pueblos no se han ido a la iglesia, y se han ido a la iglesia y no se han estado en el pueblo. Se han ido a la iglesia y iba a la iglesia. No lo hagas, pero no lo hagas. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. No lo hagas, no lo hagas.